Si os contara lo que yo he tenido que amplificar. No, calla, eh, calla. Eso, eso, que nosotros también tenemos nuestro condensadorcito. Menos mal que con Estrella Galicia nuestras válvulas han descubierto grupos indie, espacios sorprendentes, grabaciones entre fans tomando una estrella o festivales que son otra historia. La música con Estrella Galicia también es una historia diferente.